Departamento de Río Negro, República Oriental del Uruguay. Nuestro planeta necesita el compromiso de todos. Te invitamos a cuidar nuestro medio ambiente. Desconecta los aparatos eléctricos cuando no estén funcionando. Usa lámparas de bajo consumo o LED. Iluminan igual y puedes ahorrar mucha energía. Apaga las luces que no uses. El agua que uses para preparar alimentos, puedes utilizarla para regar tus plantas. Además, acumula una cantidad de ropa sucia que justifique el uso del lavarropas. Riega las plantas temprano de mañana o muy tarde al fin del día. Porque nuestro planeta es nuestra casa. Yo cuido el medio ambiente. ¿Y tú? Apoya esta iniciativa. UTE ¿Sabía que ahora la publicidad es accesible para todas las pymes? Contáctese con nosotros y verá que su empresa con el Plan Pymes crecerá mucho más. La publicidad para todos, en todos lados. Promoción única y especial con cupos limitados. No deje de consultar. Hay un lugar para su empresa en televisión. Y usted merece tenerlo. Río Uruguay Televisión. Siempre junto al desarrollo regional. Vive en la región. Río Uruguay Televisión. 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 ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, bienvenidos a la pantalla de Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región, en vivo y en directo, solo fútbol, un lunes más. Ya en diciembre, estando junto a todos ustedes, la gran teleaudiencia de una importante región de nuestro país y también la República Argentina, el saludo para todos los amigos de Fraiventos, de Nuevo Berlín, de San Javier, de Mercedes, Palmitas, Dolores, Villa Soriano, también para Gualeguaychú, Pueblo Belgrano, donde tenemos oyentes también, y la gran zona de influencia por aire de Río Uruguay, Televisión. También estamos, para más lejos, si se quiere, a través de Vera TV y a partir del día miércoles estamos en YouTube con el programa Solo Fútbol. El tiempo pasa muy rápido, así que rápidamente vamos a ir a las presentaciones del panel. Vamos a comenzar hoy por el flaco Daniel Antonio Lazzaroni. Y bienvenido a un nuevo programa de Solo Fútbol, Flaco. Muchas gracias, Milton. El saludo para los compañeros de panel, para los compañeros que están detrás de cámara y fundamentalmente para toda la audiencia de Canal 12, el canal de la región. Como es el canal de la región, quiero hacer una mención muy breve, muy sucinta, de lo que tiene que ver a que empezó también a definirse el campeonato de Mercedes, ¿verdad? Y es un clásico, Bristol y con los mismos colores. Ayer jugaron la primera final, en donde faltando 20 minutos para terminar el partido, con un gol de tiro libre. Los colores que estaba diezmado, en lo previo se decía que Bristol tenía todas las de ganar, el equipo que dirige el chino Sasen. Y sin embargo, el cuadro que dirige nuestro también conocido Walter Martínez, que supo jugar en anglo y que jugara muy bien al fútbol, le ganó por un tanto a cero. Y la nota, digamos, porque involucra a un frayventino, es que cuando estaba Nelson Verón titular en el equipo de los colores, el equipo del palo alto, se lesionó y no pudo ser de la partida. Este miércoles, si los colores empata, es el campeón. Bristol tiene que ganar para forzar un definitivo juego el próximo fin de semana. Bien presentado, Flaco, la información que nos llega también a través de nuestros colegas de Radio Agraciada. Y el saludo para ellos. De Mercedes, y el saludo, por supuesto, para todos los muy buenos amigos. Y pienso que el partido, si mal no estoy informado, es el miércoles. El miércoles. El miércoles, bien. Así que el miércoles vamos a tener en emisión a través de Radio Rincón, por supuesto, la información también va a estar de lo que suceda en Mercedes con nuestros buenos amigos de Radio Agraciada. Faltó el programa anterior, pero ya está reintegrado y con mucha fuerza, después de haber hecho un giro fantástico, el gringo Carlos Alberto León. Buenas noches, bueno, bastante jodido, bastante jodido, bastante diezmado, pero con las ganas de siempre, simplemente para mandar un saludo a un pariente, a un primo que está recuperado. Hoy pudimos encontrarnos con él a hablar, a Horacio Euseyuk, la pronta recuperación y bueno, a seguir adelante. ¿Son todos criollos? Sí, todos sobióticos. Muy bien, gringo, bárbaro. La verdad que muchas horas también de transmisión y capaz el equipito ese que después usamos en nuestros domicilios nos afecta un poquito. Pero ya es momento de decirle muy buenas noches a Luper Orellano para que nos ponga al día sobre el tema de líneas de comunicación y también algo que reenganchamos en este programa. Luper, bienvenida. Buenas noches, Milton. Buenas noches a la audiencia, a Néstor en Controles, José por las cámaras, a nuestros compañeros. Como siempre es un placer trabajar con gente que sabe, con Carlos Lonsu, Daniela Lazzaroni. Saludos para Adriana, para Nancy, que están siempre firmes aquí, de Cañón, acompañando este proyecto. Días de comunicación abiertas, a partir de ahora sí nos quedan con las ganas 76-67. Como dice Milton, reenganchamos el tema del lunes pasado porque estábamos justamente consultando quién te gustaría que fuera el técnico de la selección, que el lunes pasado ganó Claudio Arbiza con 12 votos, seguido de Didi Pascua con 10. Y en tercer puesto estaba Diego García, que recibió 5 votos. ¿En cuánto está mini consulta que hacemos en solo bútbol? Para tener, si se quiere, el pulso ahí de la afición deportiva sobre los preferidos que capaz tiene cada uno de nosotros para que pueda dirigir la selección de Río Negro en categoría mayores. Exactamente, porque recordemos que en categoría juveniles está nominado Marcos Letamendía y que nosotros habíamos prometido en el día de hoy que iba a estar Marquitos por aquí en vivo y en directo, pero compromisos de orden particular no nos han permitido que Marcos hoy pueda estar aquí con nosotros. Pero evidentemente vamos a seguir haciendo las gestiones a ver si el próximo lunes sí podemos contar con esa presencia porque es realmente importante poder dialogar con el director técnico de la selección juvenil de Río Negro que va a comenzar a disputar el Campeonato Nacional de Selecciones y uno que lo ve un poquito de afuera así como un aficionado más capaz pienso que se puede armar una muy linda selección de juveniles y con muchas aspiraciones capaz. Pero todo eso sí. Sí, porque hay juveniles que están disputando lo que es este campeonato. Sí, campeonato de primera. Ya acá el mensaje es el 76-67. Técnico Arbiza, ¿qué técnico presentó ayer? Renuncia porque perdió el partido. ¿Saben algo? Saludos campeones raneros. Bien, ahora vamos a entrar en eso. Si alguien se enteró de algo, vamos a estar. Pero vamos a comenzar y vamos a comenzar por el final si se quiere porque vamos a ir a la última fecha del campeonato apertura que se disputó entre los días miércoles y jueves de la semana anterior. Y así partidos realmente importantes. 18 de julio Tulipán, centenario relervido, Anglo Laureles que en definitiva vino a ser, si se quiere, aunque fue la última fecha, la final de este campeonato. Flaco Daniel Antonio Azzaroni nos comienza a desgranar esta última fecha quinta de la apertura. Vos sabés que confieso que no vi el partido de 18 de julio Tulipán, pero sí me da pie para un análisis, hacer una lectura por lo menos. Suponíamos de que 18 que le ganó 3 a 1, y al decir de los compañeros nuestros le ganó en forma clara, contundente y categórica, suponíamos de que ese era el escalón de levantada de 18 de julio y un Tulipán que venía en caída, en caída libre. Y sin embargo, a la fecha siguiente, cuando arranca el campeonato clausura, se da vuelta la torta, es decir, 18 de julio que vuelve a caer y Tulipán que como consecuencia de haberle ganado a centenario por dos tantos a cero, vuelve a subir en la tabla de posiciones. Como marcando, si se quiere, un poco la irregularidad que han venido demostrando en específico estos dos equipos en cuestión, tanto 18 de julio como el equipo elegido, que incluso en el partido de anoche provocó por parte de Claudio David y Pascua una cantidad bastante importante de variantes. Y una cosita, me encantó el trabajo del chiquitito Fabio Di Pascua en el segundo tiempo, los alquiló al último sector defensivo de Centenario. ¿Qué es chiquitito, es bañero, utiliza mucho el dribbling, el regate, deja la pelota quietita, él quiebra el cuerpo, es un jugador muy vivo, es la característica del jugador chiquito, ¿verdad? Y es difícil de marcar un jugador chiquito. Sí, vos sabés que a mí particularmente, gringo también te digo, es decir, no me sorprendió mucho el resultado de 18 de julio y Tulipán, porque ¿te acuerdas, gringo, que habíamos manejado, que lo veíamos a Tulipán que venía cayendo en demasía, ¿verdad? No, el problema de Tulipán yo creo que hay varios jugadores que han bajado enormemente el nivel. Y yo creo que una del trajín, otra quizá la contracción al trabajo, otra quizá muchos que se han creído que tienen el puesto a estar comprados, decimos entre comillas. Y a la prueba está la variante que hizo David y Pascua para el partido contra Centenario. Dejó varios referentes del equipo afuera, le cambió la cara, le dio otra dinámica. Ahora, si bien es cierto, en el primer tiempo no las tuvo todas consigo, donde Centenario malogró. Tendría que haber ganado Centenario el primer tiempo. Fue claramente favorable al equipo tricolor, que también después, con la autorización tuya, te digo, Centenario es un equipo, a mi criterio, raro, tendrá que ganar un partido, pero no se pueden errar los goles que erró. El otro día era para haber terminado 1-2 a 0 la primera parte en favor de Centenario. Primer tiempo para Centenario con la aprovecha. O sea, el segundo tiempo en favor del Tulipán, que sí fue mucho más contundente. Bien, vamos al segundo partido entonces del día, ya estamos en el día jueves, el segundo partido de la fecha, ¿verdad? Que fue, si se quiere, la previa de la final, o el partido que era realmente el más importante, como lo era Anglo y Laureles. Allí, Centenario realervido. No, no, nos volvimos para atrás. Claro, estamos en la quinta fecha. Estamos en la quinta fecha. Quinta fecha. Quinta fecha, Centenario, que pierde con Laureles Vido por tres tantos a dos. Sí, no, 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 recién estábamos analizando lo otro. Estábamos hablando de la otra fecha que era Tulipán. Esta es la fecha de miércoles y jueves. Esta es la fecha de miércoles y jueves, donde... Acá también se da en donde Centenario, Centenario, y no con esto voy a ser reiterativo, tiene todas para quedarse con la victoria, porque se lo da vuelta al partido. Comienza Laureles Vido, que estaba jugando muy mal al fútbol. Un realervido que mostró una cantidad de importantes modificaciones, ¿verdad? No contó con el equipo titular prácticamente, porque jugó, por ejemplo, el pibe Díaz como lateral izquierdo, el pibe Sosa como zaguero, jugó Eugen Martínez, jugó Walter La Rosa, jugó Daniel Hernández, el Montevillano como volante central, al que le anularon un gol de media chilena, que hubiese sido el gol de la jornada, pero repito, Centenario se lo da vuelta con un gol de Jorge García, otro gol del mercedario Vera, que se ve que le gusta el arco, que tiene condiciones, y bueno, pensábamos de que por allí se iba a quedar con la victoria el equipo tricolor de Centenario, y sin embargo, faltando 13 minutos, el empate a cargo de Hugo Martínez, y faltando 5 minutos, el gol de Sibes, que le da la victoria por 3 tantos a 2 a este equipo de Realervido. Pero el concepto es el mismo, el concepto se repite. Centenario tuvo todo para quedarse con la victoria, y otra vez vuelve a fracasar a la hora de cerrar el juego, sobre todo, de cerrar el partido, y se queda con las manos vacías. Bien, es decir, a Centenario le han sucedido dos cosas, si se quiere, a lo largo de este campeonato. Porque en realidad, en el clasificatorio, perdió partidos y tiempo adicional. Es decir, fue perdiendo, empataba, pasaba a ganar, y en el último instante, en el último suspiro del partido, Centenario perdía los partidos. Ahora le está sucediendo otra cosa, juega en un primer tiempo, y ha ido ganando, y pasando a ganar de atrás, si se quiere también, y no concreta, no concreta. Es decir, y cuando llega a concretar, en los últimos minutos, me parece también que se queda sin piernas. Por eso te digo, el tema es de que no sabe cerrar los partidos, y ha tenido chances inmejorables en ataque. Tiene jugadores interesantes, yo ya lo he dicho en las transmisiones de la radio, lo tiene a Luis Gómez, lo tiene al mercedario Vera, que vino ahora, lo tiene Juan García, el mercedario, juega muy bien, volante por izquierda, Jorge García. Me ha llamado la atención, que el otro día le decía a Carlitos, que se me perdió Juan Martín, es un pibe con unas condiciones bárbaras, que lo vi jugar un partidazo en el Torre, de repente dejó de practicar, porque hay cosas que uno no maneja en la interna de cada club, pero tiene jugadores como para haber pellizcado algún partido. Creo que algún partido se le va a dar a Centenario. Bien, muy bien, Luper, líneas de comunicación y mensajes, si siguen llegando aquí a los estudios de Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región. Sí, 76, 67, sigamos con el tema del lunes pasado, cada vez falta menos, ¿quién te gustaría que fuera el técnico de la selección mayor? El lunes pasado iba ganando Claudia Orviza con 12 votos, seguido de David y Pascua con 10, y tercero, Diego García. Esa es la consigna, si quieren interactuar con otra cosa, obvio que están las vías abiertas también. Bueno, muy bien, Bárbaro, entonces. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Solo Fútbol, a través de Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región. Y vamos a volver en el segundo bloque, evidentemente, con el partido que se destacó en esa última fecha del campeonato apertura, que le dio la clasificación, luego de haber sido un empate, la clasificación de campeón al Laureles Fútbol Club. En unos minutos, seguimos aquí en vivo y en directo, Solo Fútbol, a través de Río Uruguay, Televisión Canal 12, el canal de la región. Podés comprar tu casa con una cuota en unidades indexadas, y si sos ahorrista, con una tasa preferencial. Eso es una ventaja grande como una casa. Podés, del VHU, tu sueño, tu banco. LOS Fútbol, a través de Río Uruguay, Televisión Canal 14, el barco. ¡Gracias! Liesigan Automóviles, las mejores marcas en un solo lugar Unidades 0 kilómetro y usados Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Suzuki, Gili Todo en utilitarios Fiat Atractive Full 0 kilómetro, 12.890 dólares Diferentes planes de financiación Viví la emoción y manejá tu sueño Con Liesigan Automóviles Rincón y Colón, teléfono 4562-3870 Mientras disfrutamos de la primavera En Macri florece una nueva promo Elegí tus marcas y llevando dos pares Pagás el segundo a la mitad Sí, elegís dos y pagás el segundo a la mitad Apurate, que seguro te enamorás En Vivero Verdes nos dedicamos desde hace años Con pasión a la jardinería Cada estación del año es más hermosa que la anterior Le ponemos color y diseño a tu jardín Visita Vivero Verdes Y llévate las plantas y flores más bonitas Estamos en Camino José Valle Yordóñez Kilómetro 1 Vivero Verdes Con la dirección de Guido Ibarburen Teléfono 098-823-571 Ejercita tu cuerpo en un lugar totalmente equipado y personalizado Aparatos Crossfit Spinning Aerobox Gym Niños Pilates Danzas Latinas Gimnasio Iron Gym Atención de Víctor Sarmiento Con la dirección de Sebastián Bauza En altos de Nacional de Básquetbol Vení y conocílo ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Siente que está protegido? ¿Necesita un servicio de limpieza? ¿O tal vez mantenimiento de parque o jardín? No piense más Dalim Seguridad y Servicios Le brinda lo que usted necesite para su empresa, casa o evento Desde Fraiventos para todo el país Llámenos al celular 091-882-903 Y un asesor lo atenderá Dalim Seguridad y Servicios Una nueva manera de hacer seguridad y brindar servicios ¡Gracias! 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 El tiempo pasa aquí en Rigo Uruguay Televisión Canal 12 Estamos en Solo Fútbol Analizando lo que nos dejó la última fecha del campeonato Apertura de este año 2016 Finalmente con el Laureles Fútbol Club logrando el campeonato Y hace un instante nos tiraban mensajes sobre la renuncia de algún técnico Claro, yo mal interpreté porque no ponen ni puntos ni comas Dice, opinión técnico Arbiza Vota para Arbiza en cuanto a la consigna que estamos planteando Y que averigüemos qué técnico presentó ayer Renuncia porque perdió el partido Bien, el técnico que presentó renuncia por... Es decir, bueno, presentó renuncia No importa decir si perdió el partido Si no perdió una mala temporada, buena Es decir, sus razones tendrá Es el Beto Brun de Centenario No sé si hay algún comentario, gringo flaco sobre esto Sus razones tendrá, obviamente, ¿verdad? Es una lástima, faltan cuatro fechas para terminar Y Centenario ha venido desplegando una campaña Si bien irregular en lo que tiene que ver a los resultados Pero se metió entre los seis en la última fecha del campeonato clasificatorio Y sigo diciendo lo mismo Hay un lote de jugadores con muy buena proyección de futuro Que se debería seguir apuntando a eso, me parece a mí Pero bueno, el técnico es el Beto El que resuelve es el Beto A mí particularmente me da lástima que se vaya Porque está faltando prácticamente 15 días Para terminar la actividad de Centenario en este campeonato Gringo, ¿qué opinión de esto? No, yo creo que para mí Humberto Brun cumplió una muy buena performance en este campeonato Y es de la casa, cabrón Es de la casa, ¿qué pasa? Uno entiende al aficionado, entiende al dirigente Entiende al hincha, que pide logro Pero yo creo que esto va despacio Humberto Brun hizo su clasificatorio con la mayoría de gurises de la casa Con gurises de 16, 17 años Mechado con Sergio García, un hombre de 40 y pico de años Algún otro veterano más, Marquito Sopi Pero la mayoría de los chiquilines tienen 16, 17, 18 años Se reforzó el plantel ahora para este campeonato Vamos a decir, apertura y clausura No se le dieron los resultados Pero creo que debe continuar Humberto Brun Porque quedan cuatro fechas Quedan miércoles, domingo, miércoles y domingo Y esto se termina Y replantear, sí, Centenario para el año que viene Seguir trabajando y apostando a los juveniles No es poca cosa Ha clasificado de lo que va este sistema de campeonato Y habla de las claras que la primera meta se cumplió Porque vos sabés que, perdón Milton, para mí el gran tema No solo de Centenario, sino de todos los equipos Es a la hora de plantearse los objetivos ¿Me entendés? Que hay para la temporada que viene Uno analiza de acuerdo al poderío económico A la posibilidad económica de los equipos acá en nuestro medio De que Centenario no estaba para ganar el campeonato A mi criterio, 18 no está para ganar el campeonato El campeonato está para que se defina como viene la mano Entre dos equipos, por ahí, entre Laurelis y Anglos Por allí se podía haber sumado Real Hervido Que todavía está ahí Y el equipo de Tulipán Que tiene la obligación de quedarse con la última rueda Pero, digo, el tema es el objetivo Para el año que viene, por ejemplo En el caso concreto de Centenario Con toda la gurizada que tenemos Con gurises con condiciones, ¿verdad? Bueno, ¿apostamos a eso? Bueno, vamos a apostar en serio a eso Porque si no después venimos con el verso Y el cuento chino De que no, de afuera no vamos a traer nadie Que vamos a limitar Porque la gente no resiste archivos, ¿verdad? La gente no resiste archivos Ya todos dijeron que estaban de acuerdo Contraer dos jugadores de afuera Y Centenario ha seguido 300 jugadores Bien, rápidamente entonces Nos vamos a lo que fue El partido entre Anglos y Laurelis Por la quinta fecha del campeonato apertura Y que en definitiva Empataron dos a dos Pero este resultado Le dio el campeonato A Laurelis Fútbol Club Arranca ¿Quiere arrancar usted? No, señor Estaba de gira artística Estaba de gira artística, mi amigo Son tantas las fechas Y tan continuados los días ¿Sabe cuánto dice? 3.250 kilómetros Sí, adelgazó 50 gramos Aumenté Bueno Era el partido Excluyente No solo de esta fecha Sino que era el partido Excluyente Del campeonato Apertura Porque no era la final Coincidía que el Fistur Marcaba que se tenían que medir Los únicos dos equipos Que tenían posibilidades Dos resultados que le sirven a Laurelis El empate y la victoria Y un solo resultado Que le servía al equipo Del frigorífico Quedarse con la victoria Un arranque Bárbaro de Laurelis Que estuvo muy cerca De ponerse en ventaja En el minuto De juego Ya hay un pelotazo Un centro De la guisa Que se cierra Y la pelota Que pega en el palo Y cuando funcionaba Mucho mejor El equipo alivierde En el terreno de juego Viene esta jugada Que estamos viendo ¿Verdad? En la primera jugada Bien Las imágenes claritas Claritas Cedidas por Nuestros compañeros De prensa Aquí De Río Uruguay Televisión Canal 12 Que nos han cedido Tanto la gerencia Como los muchachos De prensa Gentilmente Las imágenes Que ellos habían realizado Para Tele Regional Fijate que En la primera llegada Marcábamos El córner de Bató Y La muy mala salida De García Que anduvo mal En el En el partido ese Ante el equipo De Anglo Y anduvo mal También en el partido De ayer ¿Verdad? Bueno Ahí se pone en ventaja El equipo de Anglo Y se hace dueño Del partido Funcionaba mucho mejor Hubo un partidazo De Matías Milesi A mi criterio El jugador Del equipo Albirrojo Que se fue en los últimos minutos Realmente estenuado Y después viene El penal El penal Que ya vimos así recién Que fue penal Que fue penal Y la amarilla Y además La ejecución De Por parte de Colombo Muy suave Muy anunciado Sobre el caño izquierdo De Martínez Yo le decía a usted Al oído ¿Se acuerda? Que era atajador de penales Creo que lleva Tres penales atajados Se lo desvió Sobre el caño izquierdo Y después viene El job del árbitro ¿Verdad? El job del árbitro Que a mi criterio Fue malo para los dos Porque viene La roja para Bató Que había sido Muy mal amonestado ¿Verdad? Después La primera amarilla Que para mi No debió haber sido amarilla Después la roja para Bató Después Le sacan la roja A César Olivera Por segundo Cartón de amonestación Y con dos jugadores de menos El anglo llega Al segundo gol Por mediación De Alessander Cano Incluso tuvo otra Antes Milesi Un tiro libre Que rozan la barrera Y pegan el travesaño Y sobre la expiración Misma de la primera parte Viene el descuento Del mercedario Colombo Que enfrenta al golero Cristian Martínez Se la toca por encima La pelota La desvía Martínez Pega en el travesaño Y va al fondo Así terminó esa primera parte Bien Luper ¿Qué tenemos? Sí, las vías de comunicación Abiertas 76, 67 Volando se van los minutos 32 de las 8 de la noche Acá me dicen Opinión Y luego interactúan Pidan por favor Por el bien del fútbol Que no esté más En las canchas El señor Starling Martínez Es vergonzoso Bien Opinión de la gente A través de la línea De comunicación Seguimos analizando Este partido Cuando Laureles consigue Entonces Consigue el descuento Se pone en partido Y era muy difícil Que pudiese aguantar El equipo de Anglo Pese a todo Era notoria En el campo de juego Una cancha grande Un piso que come piernas Con dos jugadores de menos Era realmente complicado Más allá de que Por allí El bol sacó Se les ordena Un poquitito la defensa Después mete a Cristian Rodríguez En lugar de Civitate Que estaba realmente Desgastado En el minuto 15 Del segundo tiempo Y un Laureles Que tenía control de terreno Control de pelota Pero que no tenía claridad No llegaba No inquietaba Hasta que en el minuto 16 Viene un córner De Torreira El primer palo Ahí marcó mal el Anglo Se tiene que agachar Colombo Para golpear la pelota Con golpe de cabeza Sobre el primer palo El portero de Anglo Para anotar el 2 a 2 Y después Muy poca cosa más Después pasó Que el árbitro No echó por ejemplo Amarillo Y ahí provocó De que ingresara Cóseres Con varios jugadores del Anglo Que tendrían que haber sido expulsados todos Cóseres y el banco de suplices Y se quedó Entraron todos Y el bolsa se quedó Después lo denunció O sea No le dio la nasta Para decirle Cóseres se tenía que retirar Del campo de juego Ingresaron jugadores En la jugada Que debió haber echado Amarillo Eso sin la más mínima duda Y por otra parte Después no se anima A echar a Anthony Cabral Que hace un cruce En donde va muy mal Contra un jugador Del equipo de Laureles Hubo un penal En favor de Laureles No sancionado Es decir Acá yo decía En la emisión de la radio Que hablaba De los cráneos Del colegio Y hoy quiero Reiterarlo ¿Verdad? Porque para mí es así Si vos tenés El partido excluyente De la fecha El mejor partido La Laureles y Anglos Tenés que meter El mejor juez calificado Y el mejor juez calificado Yo desconozco Cómo califican Ni me interesa además Pero a mi criterio Es José González O el IUCI Lo ponen hasta Luis Martínez Que no tiene Y no tuvo jerarquía Para dirigir Ese partido Así de clarito Bien Lógicamente Que Mucha polémica Hubo con respecto A este Arbitraje Y como ya bien Adelantaba El flaco Daniel Antonio Lazaroni No comprende Cómo El colegio de árbitros Es decir Este partido Que era un partido De primer nivel Entre Anglos Y Laureles Para definir Un torneo Es decir A nuestro Modo de ver Y entender las cosas No se nomine A uno De los dos jueces Que vemos Principalmente Actuar De mejor manera En Los distintos Escenarios De juego Lógicamente A veces Con alguna cosita Que Equivocarse Se van a equivocar Todos Se equivocan Los jugadores Porque en el terreno De juego Se equivocan Los técnicos A la hora De hacer el cambio Nos equivocamos Nosotros En nuestro trabajo Periodístico Eso Sin ninguna duda Pero Acá Lo único Que hace falta Es sentido Común No No es muy Complicado Darse cuenta Se va a jugar Un clásico Del fútbol Profesional Uruguayo Y se trata De que el Árbitro Sea el mejor Se va a jugar Una final Del campeonato Del mundo Quien lo dirige El mejor Calificado Se va a jugar Salvando la distancia Una final En el campeonato Local Tenés que meter El mejor Árbitro O José González O Sergio Bien Muy bien Vamos a ir A las notas De nuestro Compañero Fernando Gerfó Después De finalizado El partido Con la gente De Laureles Fútbol Club Y así tenemos A Fernando Pelletti Dialogando Precisamente Con Fernando Gerfó Es complicado Como son todos Los de este campeonato No hay más particularmente Con el Anglo En un partido Que se metió Muchas ganas Más de lo futbolístico Pero por suerte Sacamos el resultado Que nos sirvió Para salir campeón Ahora ya tienen Asegurado por lo menos La definición Del torneo de honor Si Y es importante La diferencia Que le sacamos A nuestros rivales Pero tranquilos Tenemos que hacerlo Como lo venimos haciendo Hasta ahora Con tranquilidad Y jugando en equipo Que van a salir las cosas Hoy lo extrañaron Demasiado me parece A Ismael Cano No jugaron El mejor partido Y creo que Por ahí pasó un poco La clave Si Ismael ya sabemos Lo que es Le da tranquilidad Al juego nuestro Hoy se sintió Pero gracias a Dios Lo suplantamos Lo pudimos hacer De buena manera Y sacamos el resultado Este que nos sirve Para ir ahí adelante Y salir campeón Perfecto Felicitaciones Muchas gracias Gracias a ustedes Importantísimo trabajo De Fernando Yerfó Así con las cámaras También de Alfredito Fernández Y los demás compañeros Que estaban De Tele Regional En el Parque Lievis Y la nota Que continúa Ahora de Fernando Es con el Buen volante De Laurel Fútbol Club También Claudio Torreira La verdad Que era lo que Lo que veníamos hablando Lo que se habló Durante toda la semana La verdad Sinceramente Que tenía la verdad Un poco dolido Porque la verdad No se merece esto La gente que viene a mirar el fútbol La hinchada La verdad Se comportan Sinceramente Vos nos tocó ganar a nosotros Capaz que hubiese tocado ganar a Anglos Pero La verdad No somos De crear A veces hablamos De que no haya violencia En el fútbol Y esto así No se puede Sinceramente Vos querés festejar Y opacas todo La verdad Uno cuando gana Es el mejor Y cuando pierde Siempre reclamamos Hay que aceptar Hoy no tocó ganar a nosotros Y bueno Merecidos campeones Un partido que se les había plantado Difícil en el primer tiempo Hasta que llegan las expulsiones Si la verdad Que no me voy a meter En el tema de arbitral Porque la verdad Que no soy quien Soy jugador Pero Pero ellos Iban ganando 2 a 0 Iban ganando bien Después se dan las expulsiones Si o no No se si serán Acertados o no Eso lo verán ustedes Pero como te digo Es festejar Y Más que nada La hinchada Que la verdad Que se viene Arrimando a poquito Al grupo Que viene trabajando bien Así que nos merecemos esto Importante para ustedes Conseguir el resultado Más allá de que no jugaron El mejor partido Si no Sin duda Sabíamos que Anglos Es un gran rival Tiene jugadores De jerarquía Y lo demostraron Hasta jugando con 9 A veces Eran un poco más Pero bueno Hoy se nos dio Empatamos Y nos llevamos Nos llevamos Del campeonato Dale Gracias Bebo Felicitaciones Gracias El trabajo de Fernando Scherfock Estuvo también A través de CX 151 Radio Rincón 1510 AM Y 107.7 Rincón FM Como vamos a estar El próximo miércoles Y también El próximo jueves Con una Nueva fecha Del torneo Clausura Luper Líneas de comunicación Y si tenemos Más mensajes En cuanto a la consigna A quien le gustaría Que fuera el técnico De la selección mayor Sigue ganando Claudio Arbiza Seguido por David Y Pascua Y Diego García Dicen por qué Este aún no se ha Designado Y justamente Hablábamos Extraoficialmente Porque los clubes Dicen que apuestan A los clubes Y no a la selección Y otro mensaje Que tiene que ver Con Sterling Dice Ese muchacho No puede cobrar Ni a los niños De abejitas Sería perjudicial Mentalmente Para los chicos Bueno La opinión de la gente Y hablando De Claudio Arbiza Es la próxima Nota Que tenemos Con Fernando Serfo Y el director técnico Del Laurele Fútbol Club Se consiguió El primer objetivo Sin duda Que bueno Fue duro Fue gravísimo Un partido raro Pero bueno Se consiguió el objetivo Ahora hay que seguir trabajando Esto no termina acá Fue durísimo Eso lo decís vos Y no No se vio el mejor Laurele No se vio el cuadro Que me parece vos querés No, no, no Por eso Con dos hombres de más No supimos jugar No pudimos triangular Se nos ahorró bien No supimos Cómo llegarle Y cómo definirle Yo creo que Por momentos Erramos, erramos Los caminos Lo importante Más allá de eso De no jugar bien Es poder conseguir El objetivo Y el resultado Que necesitaban Sí Dentro de todo Lo importante Se consiguió el objetivo Y bueno Pero como te digo Hay que cambiar muchísimo La cabecita Hay que volver A la Aurelia Que hace dos partidos atrás Y bueno Tendremos que hablar muchísimo En lo que queda De acá al domingo Y tratar de hacer lo mejor Bien Y la última nota Que tenemos allí Con la gente De Laureles Con el campeón De este torneo Apertura Es con el goleador Martín Colombo Sí, la verdad Que contento Había rabia penal 2 a 0 abajo Y bueno La verdad que El equipo Supo revertir el resultado Muy contento Porque se empató Mantenemos la diferencia En la tabla anual Ganamos la apertura Si bien Faltan cinco partidos Ya tenemos algo ganado Digamos Pero ya el domingo Ya tenemos que pensar Que tenemos un clásico Y terminaste como goleador Del torneo Apertura Más allá de que Siempre importa el equipo Lo personal Te debe tener contento Sí, la verdad que No miro mucho La tabla de goleadores La verdad que No tenía ni idea Lo que sí pienso Es que el equipo gane Porque es la idea Acá no hay No se piensa por uno mismo Así que Sacamos el resultado Ganamos el clasificatorio Ganamos ahora Y bueno A seguir con el pie En el acelerador Porque va a ser muy complicado Ahora te va a tocar Mirarla afuera ¿Fue? ¿Era para Roja directa? Yo creo que no Pero bueno El árbitro se puede equivocar también Capaz quedarlo vio así Y bueno Hay que respetarlo En definitiva Laureles Fútbol Club Campeón Del torneo Apertura 2016 Luper Decime los tres primeros A ver en la tabla De calificaciones De la apertura Laureles con 13 Anglo con 11 Y Real Hervido con 7 Así terminó entonces Este campeonato Apertura Reiteramos que Ya estamos en el clausura Se diputó la primera fecha Ya vamos a analizar En el próximo bloque Hoy está sesionando La Liga Departamental De Fútbol de Río Negro Y el día miércoles Y jueves Ya la segunda fecha De clausura En minutos Volvemos aquí En vivo y en directo Con Solo Fútbol A través de Río Uruguay Televisión Canal 12 El canal de la región No se vayan Ya volvemos Clínica La Mamam Servicio de odontología Cirugía Implantes y ortodoncia Servicio estético Tratamientos faciales Reafirmantes Levantamiento de glúteos Peeling Depilación Podología y manicura Médica deportóloga Y esteticista Eliminación de arrugas Colocación de ácido hialurónico Y tratamiento de várices Estudios radiológicos Para ortodoncia E implantes Servicio por nutricionista En Frayventos Una atención integral De acuerdo a tus necesidades La Valleja 1248 Esquina 25 de Agosto 4562-6688 En Vivero Verdes Nos dedicamos Desde hace años Con pasión A la jardinería Cada estación Del año Es más hermosa Que la anterior Le ponemos color Y diseño A tu jardín Visita Vivero Verdes Y llévate las plantas Y flores Más bonitas Estamos en camino José Valle y Ordoñez Kilómetro 1 Vivero Verdes Con la dirección De Guido y Barburen Teléfono 098 823 571 La familiar Se ha desarrollado Y crecido Gracias a la preferencia De sus clientes Por eso Seguimos agrandándonos Y brindándoles Más comodidades Aumentando nuestras listas De artículos Y nuevos rubros Vestimentas para damas Y caballeros Sumado a lo que ya teníamos De bebés y niños Una nueva sección De caramelos candy Más comestibles Y bebidas Nuestra trayectoria Nos ha diferenciado A lo largo del tiempo Por comodidad Calidad Y conveniencia Visítenos en nuestros Dos locales La familiar unión Y la familiar centro Podés comprar tu casa Con una cuota Como la de un alquiler Y si sos ahorrista Te prestamos más Eso Es una oportunidad Grande como una casa Podés Del VHU Tu sueño Tu banco Amor Tengo que darte una noticia Ya llevo un mes Que estoy tomando agua Salus Se me hizo muy fácil Porque es tan rica Que tomás, tomás, tomás Y no podés parar de tomar ¿Me acompañás? Claro, con Salus Es más fácil tomar más agua Porque es más rica Proba vos también Presenta Movistar Seguimos en la pantalla de Río Uruguay Televisión Canal 12 El canal de la región Estamos en solo fútbol Analizando el torneo Apertura y clausura De este año 2016 De la Liga Departamental de Fútbol De Río Negro Luper Líneas de comunicación y mensajes 76, 67 Ponen opinión Y luego interactúan La consigna ¿Quién te gustaría que fuera el técnico De la selección? Recordamos que Viene ganando Claudio Arbiza Con 12 Bueno, por los de hoy va 14 Seguido de Di Pascua David Di Pascua Y Diego García en tercer puesto Bien, muy bien Y vamos a entrar rápidamente A el análisis De lo que nos dejó La primera fecha Del campeonato clausura Parque 3 de julio Gringo Así a pleno sol A plena tarde Real Hervido Y Anglo Un empate 2 a 2 Un empate Si se quiere agridulce Para los dos Porque los dos buscaron la victoria Mejor en el primer periodo Mejor plantado El equipo de Anglo Merced a un gran trabajo Principalmente Cristian Rodríguez Jugador fundamental Ferret en velocidad Lo complicó enormemente A Gabriel Divino Que era El cancerbero de él Lo sacó Lo movió Por todo el frente del ataque El Anglo encontró los espacios Milesi Complementaba bien con Civitate Y no va a extrañar El tanto de apertura Por parte de Xavier Civitate Sigue jugando mejor Yo creo que quizás Y eso corre por mi cuenta No me gustó El planteamiento Que hizo Diego Seguro El técnico Buscó una solución Buscó Pensar en algo De quitarle las revoluciones En primer lugar A Cristian Rodríguez Lo saca Sosa Que estaba jugando Como lateral derecho Lo venía haciendo Lo pasa a jugar A la zona de volantes Para seguir Para tapar Para que Cristian Rodríguez No tuviera tanto discernimiento Y tanta claridad En la mitad del campo de juego Y lo pasa hacia atrás A Caio Acosta Caio Acosta Que es un volante Que venía jugando muy bien Que estaba haciendo el fútbol De mitad de cancha Hacia adelante Y decíamos No extrañó El tanto de la apertura Y el Anglo Tiene una o dos situaciones Clarísimas De poder aumentar Una jugada El primero Un centro pasado De la derecha De Milesi La pelota que pasa Y lo sobrepasa Caio Acosta Desde atrás Detrás del vértice Del área menor Sobre el sector izquierdo La para de pecho Civitate Y pone el primero Y después Tras cartón Se le presenta Otra jugada Similar a Civitate Malogra Porque le erra Sobre el parante derecho De Martín de los Santos Y después Hay otra jugada Clarísima Donde viene En el tuyo y mía Tocando Tanto Cristian Rodríguez Con Milesi Abren la pelota Hacia atrás Quedaba por el camino Ya el guardameta Martín de los Santos Que sale a tapar En el primer palo Del vertical izquierdo Se la abre Entrando del punto penal Solo Ferrez Le pega la pelota Y se cruza Provincialmente En el camino Julio Martínez Ahogando el grito De gol Y después Diego Recompone las líneas Se da cuenta Que no le funciona Lo pasa A Sosa como lateral derecho Y lo pasa a Caio Como volante Por el sector derecho Y si en la primera O segunda jugada Una corazonada Una pelota que recibe Caio Desborda Se va a la raya de fondo Y de puntín Se la mete abajo Sobre el vertical derecho De Cristian Martínez Segundo tiempo El Real empezó mejor Está la expulsión De Milesi Que creo que Trastoca notoriamente El funcionamiento De Anglos Que queda Con un hombre de menos Y después En el segundo tiempo También Una pelota Que sale rebotada Hacia atrás Caio Acosta Que es un volante Que va de ahí de vuelta Me encanta Con las luces encendidas Y con la pólvora seca La calza derecha Y se la mete Sobre el vertical derecho De Cristian Martínez Para poner El 2 a 1 Parecía que se lo iba a llevar El Real Herbido Que estaba con un hombre de más En el campo de juego El Anglos Que hace variantes También lo hace El Real Herbido Ahí Entra Se va Sosa Entra Gregor Ibanegas Como lateral derecho Entra también Después Se va Sibes Entra el jugador Muñoz Se va Laca Entra Burgueño En el Anglos También hubieron variantes En el segundo tiempo ¿Por qué? Porque tenía que recondicionar La mitad del campo de juego O campo estaba cansado Pasa a jugar Bacella En ese sector Viene el Maxi Vallejo Después El segundo gol Los de Real Herbido Trastoca notoriamente Al equipo Algurojo Que tiene que salir A buscar el partido Y viene el penal En una jugada también De Cristian Rodríguez Un pelotazo Ingresa por aquel sector El jugador Javier Civitate Lo toca abajo En el cierre El jugador Peralta Y la pena capital Que la manda dentro Ferrer Y después Se va a ir expulsado El jugador Gregor Ibanegas En la final Que quedan 10 por 10 Cosa que Después vamos a hablar No nos da el tiempo En esta fecha Pero al lunes Les prometemos Hacer un trabajo Con Daniel De jugadores Que se reiteran Las expulsiones Jugadores con notorias Características técnicas Buenos jugadores Pero que lamentablemente Se van de mambo Reiteradamente Son expulsados En el campo de juego Como que si tuvieran ya La espada de Damocle En el pecho Me refiero Gregor Ibanega Me refiero Por la Comuncia Me refiero Al Madelcano Jugadores importantísimos En su institución Pero que lamentablemente Ahora Ojo No sé cuántos partidos Le van a dar Lo van a sentir Y ya tienen antecedentes Es decir que Los equipos Lo van a sentir Bien Se recuperó la voz El gringo Había quedado Es lo que tengo No me dejan hablar No me dejan hablar Tomó aire el hombre Tomó aire Y estuvo para cualquiera De los dos al final Exactamente Estuvo para cualquiera De los dos La verdad que sí El gol de Salvaño Que Marra La de Burguenio Que fue poco creíble Y después la de Ferret Solo Creo que digo Demora un poquito En entrar a Burguenio Yo pensé que iba a meter Pero bueno Bien Lo concreto Los dos lindos goles Se podía haber Exactamente Bien Vamos a El Parque Lievis Hacía primera hora Tulipar y Centenario Vamos a volver otra vez A Centenario Porque sucedió Prácticamente lo mismo Que en partidos anteriores Erró posibilidades Y después A buscarla adentro Ya lo veníamos marcando En el arranque del programa Ya lo veníamos manifestando Un Tulipán Con muchas variantes Y un Centenario Que los goles Que erró En los primeros 40 Si terminábamos De hacer el primer tiempo Absolutamente Nadie iba a decir nada Te digo más Esa primera parte Yo la vi sentado En la tribuna Con gente de Tulipán Es decir Que corroboran Lo que yo estoy Compartiendo ahora Estos conceptos Que estoy vertiendo Para todos ustedes Porque Centenario Fue mucho más práctico Tuvo mucho más ritmo Más dinámica De tres cuartos de cancha Hacia adelante Pero marró Tres o cuatro goles En forma poco creíble Ante un Tulipán Irresoluto Un Tulipán Muy discreto En donde por allí Recién se insinuaba La participación Que en la segunda parte Tuvo Fabio Di Pasco Y el segundo tiempo Que fue para Tulipán Al influjo De este pibe Que tuvo que ver En los dos goles En los dos goles De Tulipán Aparece primero Leandro Centurión Y después aparece Nicolás Müller Para que finalmente El equipo de Tulipán Se quede con Una victoria Que Vos analizás Lo de justicia En el deporte Y es todo tan relativo El tema Que Centenario Tuvo la chance De anotar No lo hizo Tulipán Si las tuvo Concreto dos Y entonces Arranca en punta Conjuntamente Con el equipo De Laureles En este campeonato Clausura Bien Rápidamente Entonces Con Centenario Y Tulipán Vamos a reiterar Que después De este partido El director técnico Del club Centenario Presentó Renuncia A su cargo Y bueno Llegamos al partido De última hora Gringo Allí un clásico Si se quiere O el clásico Del fútbol Laureles 18 de julio Para un triunfo Apretado De Laureles Pero que Poco le importa Si es apretado Volgado Porque realmente Suma puntos Y sigue Este Así siempre En los primeros lugares Vamos a ser picaditos Con el flaco A este partido Un equipo De Laureles Diezmado Un equipo De Laureles Con bajas Importantísimas Zagueros centrales Que no estaban Silvera Gautier La dupla ofensiva Colombo Conjuntamente Con el piojito La borda Hablaban las claras De lo que podía ser Este equipo De Laureles Pero la importancia De tener Pranteres largo La importancia De que los jóvenes No dejen De practicar De que muchas veces No se le nuble La cabecita Como decía Gringo Da Silva Cubito arriba Y que sigan Esperando la oportunidad Y ayer El técnico Le da oportunidad A varios chiquilines De este equipo Que entran Desde el vamos Ya estaban Ingresando En lapsos de tiempo Pero improvisó Si se quiere Entre comillas Porque ya De la cancha Hacia adelante Hacia adelante Un hombre ideal Muy hábil Para hacer Los relevos En el campo De juego Y ante si 18 18 entonado Venía de ganarle A Tulipán Tres goles Contra uno Esperábamos Otra cosa 18 de julio En el sentido De que tuviera Más peso Ofensivo Un Laureles Que dominó Que tuvo las acciones Y en las primeras De cambio En un desborde De Juan Chinocetti Que le gana Las espaldas A Manuel Morales El centro Y el Nacho Marque ahí Con la cañita De pescar Donde debe jugar El Nacho Dentro del área La manda dentro El 1 a 0 De alguien más Laureles Estuvo más cerca De aumentar Que 18 de igualar Jugadas polémicas Fraco Yo estaba en el relato O en el comentario Me pareció En una jugada A mí Cuando lo tocaban A Rosas De que Le cometía Penal García Y después El gol anulado A el jugador Morales A Enzo Morales Número 8 Digo un golpe de cabeza Precisamente Si a eso te iba Flaco Es decir Decinos a ver Las jugadas Trascendentes Así que Evidentemente Pueden haber llamado Más la atención En este partido Claro Para mí Desde la cabina ¿Verdad? Para mí fue penal Del portero De Laureles Le toca la altura De la rodilla Lo manotea Lo hace caer A William Rosas Obviamente que el árbitro Está mucho más cerca ¿Verdad? Y entiende Que simuló Al punto tal De que le muestra El cartón De amonestación Esa fue Esa fue La discrepancia Que yo tengo Con el arbitraje De González Después El gol Digo Desde la cabina No estás en la misma línea Como para discernir Claramente Si el jugador Manuel Morales Enzo Morales Que convierte Que un golpe de cabeza Está en posición Adelantado O no está En posición Adelantada O sea Que eso Para mí Deja de ser Polémica Por la ubicación Nuestra Si es polémica La del penal Pero al margen De eso Creo que Mereció ganar Laureles Por lo que hizo En el primer tiempo Con un equipo Que más allá De que fue improvisado Tuvo jugadores Que rayaron A gran altura Como el caso Del jugador Patricio Aguilar El caso De Castro En el fondo Que jugó Un gran partido Y por otra parte Digo de que 18 de julio En lo que me es personal Defraudó Porque tuvo Todas las posibilidades De quedarse Con una victoria Habida cuenta De que estaba Mucho mejor integrado Que su rival de turno Pero sin embargo Fracasaron los jugadores Que habitualmente juegan bien A excepción hecha De el jugador Enzo Morales Que juega muy bien Cuando lo ponen de volante Y juega muy bien Cuando lo ponen de zaguero Finalmente Laureles 1-18-0 Luper Si Días de comunicación Porque nos tenemos Que ir a la pausa 76-67 Últimos minutos Nos vamos a la pausa ¿Sabes en qué? En la Fiat Attractive Vamos a arrancar el año Con un nuevo auto Bueno De automotor De automotor al IES Muy bien Bueno Bárbaro Los planes Vienen espectaculares Vamos a la última pausa Rapidito Porque el tiempo se nos va Ya volvemos Presentó Movistar Mamá Papá Con Rodri Tomamos una decisión Empezamos a tomar agua Salus No saben lo fácil que es Porque es muy rica ¿O no? Tomás un poquito No podés parar Pasa muy muy fácil ¿No quieren probar? Claro Claro Con Salus es más fácil Tomar más agua Porque es más rica Probamos también Gama Digital Cambia ya tu vieja compo Tu celo Tu TV Y más Su atención por favor Agencia Central Anuncia la salida de su coche Directo a Montevideo Si Ahora de lunes a viernes Sale desde Fraiventos Un coche directo a las 8 de la mañana Para que usted Llegue a Montevideo sobre el mediodía Informes y reservas En nuestras oficinas de Terminal Fraiventos Liesigan Automóviles Las mejores marcas en un solo lugar Unidades 0 kilómetro y usados Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Suzuki, Gili Todo en utilitarios Fiat Atractive Full 0 kilómetro 12.890 dólares Diferentes planes de financiación Viví la emoción Y manejá tu sueño Con Liesigan Automóviles Rincón y Colón Teléfono 4562-3870 Clínica La Mamam Servicio de odontología Cirugía Implantes y ortodoncia Servicio estético Tratamiento faciales Reafirmantes Levantamiento de glúteos Peeling Depilación Podología y manicura Médica de portóloga y esteticista Eliminación de arrugas Colocación de ácido hialurónico Y tratamiento de várices Estudios radiológicos para ortodoncia e implantes Servicio por nutricionista En Fraiventos Una atención integral de acuerdo a tus necesidades La Valleja 1248 Esquina 25 de Agosto 4562-6688 Ejercita tu cuerpo en un lugar totalmente equipado y personalizado Aparatos Crossfit Spinning Aerobox Gym Niños Pilates Danzas Latinas Gimnasio Iron Gym Atención de Víctor Sarmiento Con la dirección de Sebastián Bauza En altos de Nacional de Basketball Vení y conocílo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Center ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.